Hola, ¿cómo estás? Como siempre, mi propósito con este contenido es que llegues a sentirte bien, empoderado o empoderada, que alcances tu excelencia y de esa forma experimentes tu propósito de vida. En definitiva, que seas tú, que seas feliz. En esta ocasión te voy a compartir una serie de afirmaciones positivas para que las repitas conmigo con el objetivo de que tu mente se reprograme y cambie algunas creencias que quizás ahora te sean limitantes. Y sobre todo, la idea es la de ir modificando la inercia que puedas tener de ver el vaso medio vacío. Primero utilizaremos las palabras yo soy como llave para fijar en tu interior la aportación positiva que viene después, ya que, entre otras cosas, estas dos palabras mencionadas en primera persona generan una impronta verdaderamente potente en tu subconsciente. Nuestra mente, por naturaleza, está preparada para ver de forma prioritaria lo negativo. Hay impulsos inconscientes que a día de hoy ya no nos son útiles y este concepto es uno de ellos. Por lo cual, vamos a hacer que con estos decretos positivos empieces a crear esas nuevas conexiones neuronales que te lleven a percibir la vida de manera más positiva y, por consiguiente, todo fluya de una manera mucho más fácil. Porque recuerda, estás aquí por y para algo. No lo olvides. Por último, comentarte que si quieres experimentar cambios sólidos, es importante, como te he comentado en otros audios, que generes el hábito para crear ese pegamento en tu mente. Por lo que mi consejo es que hagas esto durante 21 días seguidos o que selecciones las frases que más te resuenen y ajustes tu propia rutina, lo importante es que te marques un objetivo que puedas cumplir. Comparte tu experiencia. Muchas gracias por dejarme acompañarte y empecemos. Repite conmigo en voz alta o mentalmente. Yo soy prosperidad. Yo soy salud. Yo soy una persona más segura. Yo soy abundancia. Yo soy un ser agradecido. Yo soy amor. Yo soy un ser válido. Yo soy una persona que consigue lo que se propone. Yo soy paz. Yo soy felicidad. Yo soy una persona que se siente bien. Yo soy fe. Yo soy optimismo. Yo soy una persona que sabe lo que quiere. Yo soy una persona que sabe lo que quiere. Yo soy un ser válido. 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 Yo soy acogido. Yo soy 1993 y yo soy новых contadores. Yo soy amogado. Mi ser válido. Yo soy Trust spirit. Yo soy un ser válido. Yo soy un ser válido. Yo soy tri competo. Yo soy capaz de todo Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma Yo soy un ser amado Yo soy grandeza Yo soy conocimiento Yo soy sosiego Yo soy perseverancia Yo soy quien consigue sus propósitos Yo soy éxito Yo soy ecuanimidad Yo soy plenitud Yo soy superación Yo soy talento Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy apertura Yo soy oportunidad Yo soy prosperidad Yo soy prosperidad Yo soy salud Yo soy una persona segura Yo soy abundancia Yo soy un ser agradecido Yo soy amor Yo soy un ser válido Yo soy una persona que consigue lo que se propone Yo soy paz Yo soy felicidad Yo soy una persona que se siente bien Yo soy fe Yo soy optimismo Yo soy una persona que sabe lo que quiere Yo soy claridad Yo soy aceptación Yo soy un ser Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma Yo soy un ser amado Yo soy grandeza Yo soy conocimiento Yo soy sosiego Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma Yo soy perseverancia Yo soy perseverancia Yo soy quien consigue sus propósitos Yo soy éxito Yo soy ecuanimidad Yo soy plenitud Yo soy plenitud Yo soy superación Yo soy talento Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy apertura Yo soy oportunidad Yo soy prosperidad Yo soy salud Yo soy una persona segura Yo soy abundancia Yo soy un ser agradecido Yo soy amor Yo soy un ser válido Yo soy una persona que consigue lo que se propone Yo soy paz Yo soy felicidad Yo soy una persona que se siente bien Yo soy fe Yo soy optimismo Yo soy una persona que sabe lo que quiere Yo soy claridad Yo soy aceptación Yo soy aceptación Yo soy coherencia Yo soy valiente Yo soy capaz de todo Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma Yo soy un ser amado Yo soy grandeza Yo soy conocimiento Yo soy sosiego Yo soy perseverancia Yo soy yo Yo soy el éxito Yo soy ecuanimidad Yo soy plenitud Yo soy superación Yo soy talento Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy apertura Yo soy oportunidad Yo soy prosperidad Yo soy salud Yo soy una persona segura Yo soy abundancia Yo soy un ser agradecido Yo soy amor Yo soy un ser válido Yo soy una persona que consigue lo que se propone Yo soy paz Yo soy felicidad Yo soy felicidad Yo soy una persona que se siente bien Yo soy fe Yo soy optimismo Yo soy optimismo Yo soy una persona que sabe lo que quiere Yo soy claridad Yo soy una persona que se siente bien Yo soy aceptación Yo soy aceptación Yo soy coherencia Yo soy coherencia Yo soy valiente Yo soy capaz Yo soy capaz de todo Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma Yo soy un ser amado Yo soy grandeza Yo soy grandeza Yo soy conocimiento Yo soy sosiego Yo soy perseverancia Yo soy perseverancia Yo soy quien consigue sus propósitos Yo soy éxito Yo soy ecuanimidad Yo soy plenitud Yo soy superación Yo soy talento Yo soy talento Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegria Yo soy alegria Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy una persona amada Yo soy apertura. Yo soy oportunidad. Yo soy prosperidad. Yo soy salud. Yo soy una persona segura. Yo soy abundancia. Yo soy un ser agradecido. Yo soy amor. Yo soy un ser válido. Yo soy una persona que consigue lo que se propone. Yo soy paz. Yo soy felicidad. Yo soy una persona que se siente bien. Yo soy una persona que sabe lo que quiere. Yo soy una persona que sabe lo que quiere. Yo soy un ser agradecido. Yo soy aceptación. Yo soy coherencia. Yo soy valiente. Yo soy capaz de todo. Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma. Yo soy un ser amado. Yo soy grandeza. Yo soy conocimiento. Yo soy un ser amado. Yo soy sonido. Yo soy ansioso. Yo soy perseverancia. Yo soy un ser amado. Yo soy quien consigue sus propósitos. Yo soy éxito Yo soy ecuanimidad Yo soy plenitud Yo soy superación Yo soy talento Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy apertura Yo soy oportunidad Yo soy prosperidad Yo soy salud Yo soy una persona segura Yo soy abundancia Yo soy un ser agradecido Yo soy amor Yo soy un ser válido Yo soy una persona que consigue lo que se propone Yo soy paz Yo soy felicidad Yo soy felicidad Yo soy una persona que se siente bien Yo soy una persona que se siente bien Yo soy fe Yo soy optimismo Yo soy optimismo Yo soy una persona que sabe lo que quiere Yo soy realidad Yo soy claridad Yo soy acuición Yo soy coherencia Yo soy coherencia Yo soy valiente. Yo soy capaz de todo. Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma. Yo soy un ser amado. Yo soy grandeza. Yo soy conocimiento. Yo soy sosiego. Yo soy perseverancia. Yo soy quien consigue sus propósitos. Yo soy éxito. Yo soy ecuanimidad. Yo soy plenitud. Yo soy superación. Yo soy talento. Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida. Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida. Yo soy una fuente de riqueza. Yo soy alegría. Yo soy alegría. Yo soy creatividad. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada. Yo soy apertura. Yo soy oportunidad. Yo soy prosperidad. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy una persona segura. Yo soy abundancia. Yo soy un ser agradecido. Yo soy amor. Yo soy un ser válido. Yo soy una persona que consigue lo que se propone. Yo soy paz. Yo soy una persona que se siente bien. Yo soy felicidad. Yo soy optimismo. Yo soy una persona que sabe lo que quiere. Yo soy claridad. Yo soy aceptación. Yo soy coherencia. Yo soy coherencia. Yo soy valiente. Yo soy capaz de todo. Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma. Yo soy un ser amado. Yo soy un ser amado. Yo soy grandeza. Yo soy conocimiento. Yo soy sosiego. Yo soy un ser amado. Yo soy perseverancia. Yo soy quien consigue sus propósitos. Yo soy éxito. Yo soy ecuanimidad Yo soy plenitud Yo soy superación Yo soy talento Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy apertura Yo soy oportunidad Yo soy prosperidad Yo soy salud Yo soy una persona segura Yo soy abundancia Yo soy un ser agradecido Yo soy amor Yo soy un ser válido Yo soy una persona que consigue lo que se propone Yo soy paz Yo soy felicidad Yo soy una persona que se siente bien Yo soy fe Yo soy optimismo Yo soy una persona que sabe lo que quiere Yo soy claridad Yo soy aceptación Yo soy una persona que se siente bien Yo soy coherencia Yo soy coherencia Yo soy coherencia Yo soy valiente Yo soy valiente Yo soy capaz de todo Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma Yo soy un ser amado Yo soy grandeza Yo soy conocimiento Yo soy conocimiento Yo soy sosiego Yo soy perseverancia Yo soy quien consigue sus propósitos Yo soy éxito Yo soy ecuanimidad Yo soy plenitud Yo soy superación Yo soy talento Yo soy talento Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegría Yo soy alegría Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy apertura Yo soy oportunidad Yo soy prosperidad Yo soy salud Yo soy una persona segura Yo soy abundancia Yo soy un ser agradecido Yo soy amor Yo soy un ser válido Yo soy una persona que consigue lo que se propone Yo soy paz Yo soy felicidad Yo soy una persona que se siente bien Yo soy fe Yo soy optimismo Yo soy una persona que sabe lo que quiere Yo soy claridad Yo soy aceptación Yo soy coherencia Yo soy valiente Yo soy capaz de todo Yo soy capaz de todo Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma Yo soy un ser amado Yo soy grandeza Yo soy grandeza Yo soy conocimiento Yo soy sosiego Yo soy perseverancia Yo soy perseverancia Yo soy quien consigue sus propósitos Yo soy éxito Yo soy un ser amado Yo soy equanimidad Yo soy plenitud Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida. Yo soy constante. Yo soy una fuente de riqueza. Yo soy alegría. Yo soy creatividad. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada. Yo soy apertura. Yo soy oportunidad. Yo soy prosperidad. Yo soy salud. Yo soy una persona segura. Yo soy abundancia. Yo soy un ser agradecido. Yo soy amor. Yo soy un ser válido. Yo soy una persona que consigue lo que se propone. Yo soy paz. Yo soy felicidad. Yo soy una persona que se siente bien. Yo soy fe. Yo soy optimismo. Yo soy una persona que sabe lo que quiere. Yo soy claridad. Yo soy aceptación. Yo soy aceptación. Yo soy coherencia. Yo soy valiente. Yo soy capaz de todo. Yo soy una persona que da lo mejor de sí misma. Yo soy un ser amado. Yo soy grandeza. Yo soy grandeza. Yo soy conocimiento. Yo soy sosiego. Yo soy un ser amado. Yo soy perseverancia. Yo soy quien consigue sus propósitos. Yo soy éxito. Yo soy un ser amado. Yo soy ecuanimidad. Yo soy plenitud. Yo soy superación. Yo soy talento. Yo soy un imán que atrae todo lo bueno de la vida Yo soy constante Yo soy una fuente de riqueza Yo soy alegría Yo soy creatividad Yo soy fuerte Yo soy una persona amada Yo soy apertura Yo soy oportunidad Yo soy highlight Y yo soy hate Yo Ooh Yo soy muy fuerte Y yo soy Gracias por ver el video. 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 Gracias.